Comenzamos, Nico, con la mantequilla y una ollita. La mantequilla, ajá, acá tenemos la mantequilla, muy bien. Muy bien, acá la tengo. Ponla en una olla y la vas a poner al fuego, perfecto. ¿Fuego alto, bajo, medio? Puede ser medio y lo que importa es que agarres un batidor. Tienes un, posees un batidor de mano, Nico, elemento muy importante en la cocina. ¿Tienes? Ah, vas a hacer tus truquillos. Haz así la de sacar la pistola, a ver. Sacar tus... Eso. Muy bien, Nico. Lo poseo, dime, lo poseo. Escúchame, así como tu micrófono es tu gran poder, mi batidor de mano es mi gran poder. Así que con este batidor voy a hacer todo. Mira, es para que se derrige este agregar tu chocolate, que tiene que estar picadito, o con la mano córtalo, y lo echamos aquí. Me voy a acercar para que lo puedas ver súper bien, miren. Al toque lo voy a cortar. Chocolatito. Sí, con tu cuchillo, si no con las manos, le metes una cortadita rústica, y puedes ir probando si quieres un chocolatito. Nico, lo mejor es que la mezcla no se te queme, que no se vaya a quemar para nada. Quiero que vean, quiero que vean ustedes cómo va a ir. Queremos ver, queremos ver. Vamos a dar una comparación, a ver si vamos bien. Miren, estamos perfectos. Muy bien, Nico. Apenas veas que el chocolate se está derritiendo, le puedes ir agregando tu cocoa, que yo ya he visto que tienes todo pesadito. Ponemos la cocoa. Sí, lo primo. Y Nico, va a aparecer como una salsita de chocolate, ¿se dan cuenta? Miren. De ahí me aproximo aquí para que todo el mundo lo vea. Ya, le voy a meter la cocoa. Aquí la tengo. Eso. Entonces, como les decía, si no tienen chocolate para comer, chocolate para postre, y no, métanle más cocoa, métanle estos polvitos que usan para los chicos para la leche, y si no, lo hacen sin cocoa, porque también les pueden quedar tipo blondies, que son los brownies, pero sin cocoa. Ya lo tengo listo, voy a sacar mi hormiga, ¿ok? Cuéntame. Si tengo unas almendritas por ahí, unas almendritas, ¿le puedo meter? Claro. Buena pregunta, Nico. Gran idea poder meterle pecanas, salmendras, nueces, queda buenazo. Así que si tienes, ponle al ojo un poquito y te va a quedar espectacular. ¿En qué momento se las pongo? Ahora, en un momento, cuando tengamos ya la harina, ahí ya le ponemos al final. O si no, las puedes poner en cibes. Ya lo tengo derretido. Lo saco del fuego, ¿no? Sí. Apaga la hornilla y déjalo ahí mismo. Más bien, quédate con el batidor de mano que es este de aquí. Le ponemos el azúcar. Puede ser azúcar rubia en su totalidad o azúcar blanca en su totalidad o panela también, si no tienen azúcar o no usan azúcar. Yo tengo en este caso azúcar blanca y azúcar rubia, las pongo encima de los huevos. Tú nada más tienes la rubia, ¿no, Nico? Sí, ya se la puso antes de batir. Ya, eh. Esto se bate despacito, ¿no? La veracidad. Nico, si no movemos, pero así, Nico, mira. A ver, vamos a ver. Si no hacemos roche, no nos sale bien. Vamos, Nico. Toma la cadera. Eso. O haga su rapeo, lo que usted quiera. Haga su ejercicio. Ya, dejá de batir. Listo, Nico, mira. Una mezcladita súper rápida con el bailetón incluido. Y mira, Nico, inmediatamente con tu espátula tienes que echarle toda la salsa de chocolate que era mantequilla, chocolate y cocoa. Todo se lo vas a echar encima. Ok. Tiene que estar calientito, ¿ah? Ok. Que no se te vaya a ver enfriado. Sí, la espátula sirve para raspar todo. Mira, Nico, hay que así en la pastelería todo es súper exacto. Miren, no queremos dejar nada en la olla. Todo, todo, todo tiene que caer. De acuerdo, de acuerdo. Mi tru... Nico, me olvidé decirte que busques por ahí una pizca de sal y haz como el chef de Instagram ese que pone la sal así con mucho estilo y échale la sal encima de tu harina. Toda receta que lleve harina tiene que tener una pizca de sal, toda. Encima de la harina la pongo. Sí, y lo tiramos todo y lo mezclamos, pero con su estilo, ¿ah? Nico. Eso. Muy bien, Nico. Nico tiene su estilo. Ay, ay, ay. Nico, harina siempre sin preparar. Muy bien, le salió. Mezclo, mezclo todo. Bueno, una vez que echamos la harina... Sí. Ya está. Ahí está. Nico, te cuento que las tortas no les debes pegar al bowl con el batidor, pero al brownie sí le puedes pegar porque no tenemos que tenga nada de aire. Así que puedes pegarle con el batidor y nos queda rápidamente una mezcla súper deli. Miren qué rico. Ya no se ve la harina. Nico, haz eso ante la cámara. Mira, acércale y haz así. Va a estar sincronizado. Espérate. Espérate. Carlitos, calma. Mira, mira, como quisiéramos mandarle a Carlitos. No, Carlitos, está muy triste. A ver, a ver. Vamos, métele. ¿Qué tal? No tan triste, lo veo en la playa muy contento. ¿Qué tal, Jime? Está excelente. Sin ningún grumo. Maravilloso. Carlitos, desde la playa hay que hacer su brownie después con lo que tenga, ¿no? Media receta. Sí, él me ha dicho que va a estar siguiendo las instrucciones que tú nos vas a ir dando y él lo va a estar preparando en su casa. Me parece muy bien. Claro, pueden hacer media receta si no tienen tantos ingredientes. Listo, Nico. Al mismo tiempo vamos a vaciar nuestra mezcla en tu molde que tienes que mostrar que ya está con papel manteca, si es que lo tienen es mejor, miren, para que se desmolde facilito. Eso, sincronizado. Yo ya manché el mío con un poquito de chocolate. A ver, queremos ver que caiga bonito, así súper chefístico, Nico, mira. Ya. Ya visualizo tu loncho hoy en la tarde con tu cafecito, tu brownie. ¿Tu hijo ya come chocolate o recién porque tiene un añito? No, todavía. Ah, todavía, porque normalmente, bueno, al año, pues, ¿no? Miren esta maravilla, cómo cae, cómo cae. Oh, ya me renuncio, ¿ah? Nicolás en casa, de ahora en adelante. Y yo me paso los horizontes. Vamos a usar todito acá, todito. Nada, se desperdice acá, nada, nada. Perfecto, nada. Y bueno, acá en mi casa mis hijos me piden siempre para ocupar la espátula y yo se las entrego. Básicamente, lo que nos faltaría sería meterlo al horno a 180 grados centígrados, Nico. No vayas a prender tu horno arriba, solo la parte de abajo, Nico, porque si prendes arriba se va a dorar. Solo abajo, más o menos 20 minutos. Que tú lo veas, que no vayas a seco, 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 que se vea desbujado por el medio. De ahí lo sacas, lo desmoltas y lo cortas. Buena pregunta, excelente pregunta. Siempre precalentado como por 15 minutos antes. Ya. Mientras que uno comienza a hacer el brownie, prendes el horno, es lo primero que hay que hacer. Ya, ahí las fregué porque no lo hice, pero lo voy a prender ahorita. Nico, muéstralo. A ver, Jim, el tuyo se ve mucho más rico, pues, abusiva eres, ¿ah? Voy a esperar a que mi horno se caliente unos 15 minutitos, luego lo meto, y cuando estén listos, yo voy a hacer unos videitos para que los inserten aquí en la edición y salgan, pues, el... Por favor. Bueno, mientras tanto, estira tu manito para que puedas, este, llegar a uno de estos. No, no. Ven mi brownie. Carlos Palma, también estira la mano. Bueno, no llores, que dentro de poco tendrás un montón de brownies que van a disfrutar todos con el café. ¿Qué opinas? Gracias.